cuando haya reunido el dinero para terminar de pagar la deuda de mis padres me puede llevar todavía unos cinco o seis años lo haré sin falta daré el tijeretazo de momento lo cierto es que me tengo que levantar pues mi tren sale a las cinco echó un vistazo al despertador que hacía su tic tac encima del armario santo cielo pensó eran las seis y media y las manecillas avanzaban impertérritas incluso ya era pasada la media casi eran las siete menos cuarto no sonaría el despertador pero desde la cama se veía que estaba puesto para las cuatro con toda seguridad había soñado sí pero cómo era posible quedarse dormido con ese estrépito que sacudía hasta los muebles bueno en verdad no había dormido tranquilo pero quizá muy profundamente qué hacer ahora el próximo tren salía a las siete para alcanzarlo tendría que darse una prisa loca y la colección de muestras estaba sin meter en la maleta él mismo no se sentía muy despabilado y ágil e incluso alcanzando el tren de las siete la bronca del jefe sería inevitable pues el mozo de la tienda le estaba esperando a las cinco en el andén y ya habría informado de que él no había partido el mozo era una criatura del jefe sin espinazo y sin cabeza qué pasaría si se diera por enfermo pero esto resultaría extremadamente delicado y sospechoso pues en cinco años de servicio gregorio no había estado enfermo ni una sola vez probablemente vendría el jefe con el médico del seguro reprocharía a sus inocentes padres tener un hijo tan holgazán y cortaría en seco toda objección remitiéndose al médico para quien sólo había personas perfectamente sanas pero hará ganas y en su caso quizá no estaría del todo equivocado en realidad haciendo caso omiso de una cierta somnolencia injustificable gregorio se sentía bastante bien e incluso tenía un hambre saludable pensaba todo esto a la mayor velocidad posible y sin poderse decidir a levantarse en este momento dieron las siete menos cuarto cuando sonaron unos golpecitos cautelosos en la puerta que estaba detrás de la cabecera de su cama gregorio era la madre son las siete menos cuarto no te querías ir qué voz tan suave en cambio al contestar la suya le asustó era sin duda su voz de siempre pero parecía que desde abajo se le mezclaba un pitido irreprimible y doloroso que deformaba extrañamente las palabras gregorio hubiera querido explicarse pero en estas circunstancias se limitó a contestar sí sí madre ya me levanto es posible que gracias a la puerta de madera desde fuera no se notara el cambio en la voz de gregorio pues la madre se tranquilizó y se fue arrastrando los pies pero a causa de este pequeño intercambio de palabras los demás miembros de la familia se habían dado cuenta de que contra toda previsión gregorio aún estaba en casa y ya golpeaba el padre en la puerta lateral débilmente pero con el puño gregorio gregorio llamó qué pasa y después de un ratito llamó de nuevo pero con voz más sonora gregorio gregorio en la otra puerta lateral dijo la hermana en tono plañidero gregorio no estás bien necesitas algo gregorio contestó en las dos direcciones ya estoy listo tratando de pronunciar con claridad y haciendo largas pausas entre palabra y palabra para disimular lo insólito de su voz el padre volvió a su desayuno pero la hermana susurró gregorio ábrete lo suplico pero gregorio ni pensó en abrir congratulándose por su precaución adquirida en los viajes de cerrar todas las puertas con llave más que nada deseaba levantarse tranquilo arreglarse sin ser molestado desayunar después pensaría lo que convenía hacer porque era evidente que en la cama no llegaría a ninguna conclusión razonable se acordó de que a veces había sentido algún dolorcillo en la cama quizá motivado por alguna postura incómoda y que al levantarse había resultado ser pura imaginación tenía curiosidad por ver cómo sus imaginaciones de hoy se desvanecían poco á poco no le cabía la menor duda de que la alteración de su voz era el síntoma de un fuerte resfriado enfermedad típica del viajante deshacerse del cobertor era muy sencillo sólo necesitaba hincharse un poco y ya se caía solo pero lo demás se le hizo difícil sobre todo porque estaba tan descomunalmente gordo habría necesitado brazos y manos para incorporarse pero en su lugar sólo tenía esas patitas múltiples que sin cesar estaban en un confuso movimiento que no podía controlar si quería doblar una lo primero era estirarse pero si finalmente lograba hacer con esa pata lo que se había propuesto a todas las suscríbete